¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañan aquí en Milenio Televisión y es que le comento las condiciones de nubosidad densa y las precipitaciones, pero de forma ligera, de forma ocasional, continúan dominando en gran parte del noreste del territorio nacional. Le comento, esto se asocia a la llegada de ese frente frío en días anteriores, que al interactuar con humedad del Golfo de México ha estado generando estas condiciones de precipitación y bajas temperaturas que se mantienen en gran parte de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, incluso también ambientes sumamente fríos, lo que se ha estado reportando hacia gran parte del estado de Chihuahua, especialmente durante las mañanas y durante las noches, que las temperaturas se reportan incluso por debajo de los cero grados. Podemos observar una de las ramas de la corriente en chorro, se nota muy aparatoso en la imagen de satélite, sin embargo, le comento, en nubosidad media y alta, genera un cielo medio nublado, parcialmente soleado, hacia gran parte del noroeste del país, por supuesto también hacia el occidente del territorio nacional, durante esta tarde afectando con un cielo medio nublado, parcialmente soleado en gran parte del centro de la República Mexicana. Y estas condiciones de nubosidad también interactúan con ese sistema frontal en el norte y en el noreste de la República Mexicana. Hay que tomar en cuenta estas condiciones porque se va a mantener el ambiente frío, al menos para lo que resta este día, por supuesto, esto va a estar acompañado con numerosas áreas de lluvia o llovizna. Y por si esto fuera poco, las condiciones de niebla y de neblina también se han reportado en el transcurso de estas últimas horas, en gran parte del noreste del país, condiciones que se van a mantener en el transcurso de las próximas horas y también para el día de mañana. Sin embargo, les comento, para este próximo jueves, las lluvias las esperamos, especialmente durante las primeras horas del día. Un cielo de nublado, nublado variable, le comentaba, alta la probabilidad de niebla o neblina que puede reportarse en cualquier lapso del día. Las temperaturas van a recuperarse, pero solamente un poquito en el transcurso de la tarde. Valores máximos que estamos alcanzando, cerca de los 13 o de los 14. En Nuevo Laredo, Reynosa, también para el área de Matamoros, 7 con 14 para el área de Victoria. 16 para el área de Tampico, además en Mante, en el área de la pesca de San Fernando. También esperamos condiciones de nubosidad y lluvia solamente durante las primeras horas del día. Condiciones que también deben de estar afectando el día de mañana en gran parte de Coahuila. Pero podemos observar que incluso ya para el norte del estado, especialmente en Ciudad Acuña, en Piedra Negra, Sabina, en Nueva Rosita, ya esperamos un cielo medio nublado, parcialmente soleado. El ambiente se va a mantener frío durante la mañana, valores cerca de los 3 o 4 grados. Pero poco a poco el termómetro va recuperándose y ya por la tarde las temperaturas van en incremento para alcanzar hasta los 13 o los 14 grados. 8, la máxima que esperamos para el área de Saltillo, nublado variable, alta probabilidad de precipitación. Hay que tomar en cuenta para el área de Saltillo, de Monclova, por supuesto también para el área de Ramos Arispe, es alta la probabilidad de niebla, densa para el día de mañana. Así que a tomarlo en cuenta y extramar precaución sobre todo al conducir, porque la visibilidad puede estar afectada precisamente por estas condiciones de nubosidad muy baja. 7 con 23 en la Ciudad de México. Cielo medio nublado para el día de mañana. Condiciones que esperamos también para viernes y sábado, ambiente frío solamente durante la mañana. 6 con 12 en la Sultana del Norte, al menos ya durante la tarde del jueves las temperaturas van recuperándose un poquito. Esperamos un cielo de nublado, nublado variable. Para el día de mañana, durante las primeras horas del día, está latente la probabilidad de lluvia o llovizna. Condiciones que poco a poco van a ir desapareciendo en el transcurso de la jornada. Y al menos durante la mañana y también durante la tarde puede reportarse algo de neblina solamente en algunos puntos del área metropolitana. Las condiciones de nubosidad van a continuar desapareciendo. Incluso ya para el viernes esperamos un cielo con importantes lapsos de sol. Y esto va a generar que las temperaturas continúen en incremento para alcanzar hasta los 15 o 16. Medio nublado, parcialmente soleado para el sábado. 9 con 21 los valores que esperamos. Mientras que en la Perla Tapatía, 26 para el día de mañana. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. Igual para viernes y por supuesto también para este próximo sábado. ¿Qué le parece si ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro y sur del país? Y es que asociado a esa rama de la corriente en chorro el día de mañana se mantienen las condiciones de cielo. Medio nublado, parcialmente soleado. Temperaturas cerca de los 9 o 10 grados durante las primeras horas del día. En el área de Querétaro y Tlaxcala ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 22 o 23. 13 con 26 en el área de Oaxaca. Igual en Cuernavaca, 24 para Morelia. Mientras que para las costas o para las playas del Pacífico. Valores que estarán alcanzando hasta los 31 o 32 grados. La información es el momento. Me dio gusto saludar a los que tengan una estupenda tarde. Quédese bien informado por supuesto aquí en Milenio Televisión.